Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 25 de abril de 1990, se pone en órbita el telescopio espacial Hubble. El 25 de abril de 1990, la tripulación del transportador espacial estadounidense Discovery colocaba el telescopio espacial Hubble en una órbita baja alrededor de la Tierra. Este observatorio espacial fue diseñado en la década de 1970, y construido en la década de 1980, con el propósito de ampliar la visión del sistema solar, la galaxia y el universo. Poco tiempo después, los ingenieros notaron que el Hubble presentaba irregularidades en la lente, por lo que debieron enviar a astronautas a una misión de reparación. Resuelto el problema en diciembre de 1993, el telescopio comenzó a enviar sus primeras impresionantes imágenes del universo. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.